Pude asistir a teatro, danza urbana, en kayak y hip hop. Lo que más me gustó fue en kayak, pero no pude venir los kayak de ahora, pero sí, ya tuve experiencia antes con eso. Ahora tenemos que hacer unos videos y editarlo y eso. La experiencia de estos talleres es muy bonita y los profesores tienen mucho respeto por su trabajo y su profesión y les gusta enseñarle a los chicos de acá y además es muy buena las profesoras. Me agarró la atención a este taller por el profe Andrés Verón de dibujo, que yo fui su estudiante en los talleres de TCM, Taller Comic Manga, y me gustaron mucho y entonces vine acá a los talleres de verano para seguir practicando cosas de dibujo. La seña nos da cinco minutos para armar una escena con un conflicto y que se resuelva. Y la clase pasada, que fue el lunes, hicimos un sinfín, que la seña dice stop y se tienen que quedar en la pose que estaban, entra otro y toca a un compañero para reemplazarlo y no tiene que hacer lo mismo que está haciendo, tiene que hacer algo diferente. Gracias. 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 Gracias.